... Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un día más, una semana más a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos de inmediato la información de esta jornada. Es lunes 17 de marzo, comenzamos como siempre con el sumario. La distinción es Castelar y Benot, historia militar doceañista y exposiciones iberoamericanas dentro de la programación del mes constitucional. 308 deportistas de 38 clubes de toda la comunidad participan en Cádiz en el 28º Campeonato Andaluz de Natación Absoluto. Un concurso para bailarines que empiezan a sumar la programación de primavera-verano de la lechera. Y el Cádiz vuelve a caer derrotado dando su peor cara lejos del Carranza. Otorgadas las distinciones Emilio Castelar y Eduardo Benot en su séptima edición. Con estos galardones se reconoce las trayectorias profesionales de los cuatro premiados en los campos de la elocuencia retórica, la eficacia comunicativa, el rigor científico y lingüístico y el arte de la traducción. Miguel Ángel Garrido, Ana Blanco, Sebastián Serrano y Luis Alberto de Cuenca reciben las distinciones Emilio Castelar y Eduardo Benot en su décima y séptima edición respectivamente, en un acto enmarcado dentro de la programación organizada con motivo del mes constitucional de marzo. Con estos galardones se reconoce las trayectorias profesionales de los cuatro premiados en los campos de la elocuencia retórica, la eficacia comunicativa, el rigor científico y lingüístico y el arte de la traducción. La alcaldesa de la ciudad fue la encargada de entregar los galardones. Teófila Martínez aprovechó su intervención para agradecer a los distinguidos que difundan su ejemplo en la defensa de la lengua y la libertad de comunicación. Estamos felices porque con su presencia aquí, con haber aceptado el premio, van a imprimir a estas distinciones un sello muy especial y van a aumentar el prestigio de estas distinciones que es lo que buscamos. Así que muchísimas gracias a todos, enhorabuena y vamos a seguir trabajándose entre todos por formar parte de una sociedad más justa, más libre pero sobre todo más digna. Así la distinción Emilio Castelar a la elocuencia retórica recaidó este año en el profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo por la amplitud, lucidez y agudeza de sus análisis, por la precisión de su discurso oratorio y por la brillante dirección de equipos de investigación científica. Por su sobriedad, rigor, claridad e imparcialidad informativa, los miembros del jurado decidieron conceder la distinción Emilio Castelar a la eficacia comunicativa a la periodista Ana Blanco que aprovechó para compartir este reconocimiento con todos sus compañeros de televisión española. Cuando uno llega a televisión aprende enseguida, solo no vas a conseguir nada. Y esa sensación de equipo, de compartir, de trabajar unidos, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal, me parece muy agradable y muy enriquecedora como persona y como periodista. Por eso este premio lo comparto con todos, los que trabajan conmigo cada día y los que lo han hecho a lo largo de estos años. La distinción Eduardo Benot al rigor científico y lingüístico ha recaidó en el catedrático y escritor Sebastián Serrano que aseguró que el lenguaje es el éxito adaptativo más importante de toda la evolución. En los últimos 3.800 millones de años de este rinconcito del universo, la aparición del lenguaje hace un millón o tres millones de años ha sido una adaptación perfecta que nos ha permitido incluso salir de la Tierra. Por último, el poeta e investigador Luis Alberto de Cuenca recibió la distinción Eduardo Benot en la investigación y arte de traducción por la capacidad técnica y su sensibilidad estética en la traducción de obras clásicas latinas. Con ambos se completaba el fallo del jurado que anualmente concede estos honores a los representantes más destacados de la lengua y la comunicación en España. Y la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz fue el lugar elegido para la presentación de las naves de las Cortes, el último servicio de la Marina a la Ilustración, un libro del historiador Vicente Ruiz García que destaca el papel fundamental de la Armada Española en unos años importantísimos para nuestra historia. La sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz acogió este fin de semana la presentación de las naves de las Cortes, el último servicio de la Marina a la Ilustración. El libro, obra del profesor e historiador Vicente Ruiz García, pone de relieve el papel fundamental de la Armada Española, primero durante la Guerra de la Independencia, y luego su contribución en el periodo de las Cortes de Cádiz y posterior promulgación de la Constitución de 1812. Dada su temática y la vinculación del autor con la ciudad como premio Cortes de Cádiz, el libro quiso ser presentado en estas fechas coincidiendo con el mes constitucional. A esta presentación asistieron el propio autor de la obra, junto a su editor y el escritor Jesús Maeso, quien destacó tanto la profundidad histórica del libro como su lectura fácil, que lo hacen, dijo, tan ameno como si fuera una novela. Y dentro de los actos del mes constitucional, acontecimientos culturales como la muestra Habitar, Construir, Pensar, que podemos disfrutar hasta el 1 de junio en el Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz. La exposición presenta una serie de vídeos creaciones de un total de 23 artistas cubanos de primer orden artístico. El Espacio de Creación Contemporánea ECO acoge hasta el próximo 1 de junio dentro del programa de actos del mes constitucional de marzo, la muestra Habitar, Construir, Pensar. La exposición comisariada por Denis Matos e Iván de la Torre presenta una selección de vídeo creaciones de un total de 23 artistas cubanos de primer orden artístico y de distintas generaciones que trabajan en diversas partes del mundo, como La Habana, Madrid, Barcelona o Nueva York. Y es una exposición que es la primera vez que se va a exhibir en este formato en España. Viene directamente del USF Museum de Tampa, en Florida y anteriormente fue exhibida también en Minneapolis, en el Carleton College, como hemos dicho, en 2012, en 2011, perdón, y en el Centro Español de Miami en 2012. Habitar, Construir, Pensar acerca al visitante a la diversidad de formas y de apropiaciones lingüísticas o de contenidos que adopta el vídeo cubano para abordar la rica y contradictoria realidad sociocultural de la isla. Hemos tratado de que refleje muy bien, a través de distintas videocreaciones, la realidad sociocultural de Cuba, a través de esa mirada que nos ofrecen distintos hasta 23 artistas cubanos que viven dentro y fuera de la isla y que es la primera vez que vamos a poder disfrutarla en España. De esta forma permitirá a todos los interesados que acudan al eco a disfrutar con obras de artistas consagrados y con una sólida trayectoria profesional a sus espaldas, al tiempo que posibilita descubrir producciones inéditas asociadas a los nuevos nombres de la videocreación cubana, que en pocos años ocuparán un puesto destacado en la nómina creativa internacional, muchos de los cuales exhiben su obra por primera vez en España. El Partido Popular exige a la Junta de Andalucía que aclare el diseño de sanidad pública que pretende implantar en la provincia de Cádiz. Según Antonio Sanz, esta reclamación a la Junta está más que justificada en estos momentos a la vista del desconcierto generado con la renovación de los convenios con la sanidad privada. Para Sanz, la política de ajustes del SAS está afectando notablemente a la paralización de nuevos centros y a los propios servicios. El Partido Popular ha exigido a la Junta que aclare definitivamente el diseño de sanidad pública que pretende implantar en la provincia. Su presidente provincial así lo ha reclamado hoy, adelantando que este asunto de máximo interés para los ciudadanos lo llevarán al debate parlamentario próximamente solicitando la comparecencia de la consejera de Salud. Según Antonio Sanz, esta reclamación a la Junta está más que justificada en estos momentos a la vista del desconcierto generado con la renovación de los convenios con la sanidad privada o la incorporación pendiente del Hospital San Carlos al Servicio Andaluz de Salud. Vamos a exigir al Parlamento de Andalucía la definición de un mapa hospitalario público para los próximos años que garantice que cubrimos la asistencia sanitaria en las exigencias de cobertura pública, gratuita y eficaz, de calidad, que nos exige y nos deriva nuestra Constitución y el Estado de Autonomía y que de manera irresponsable la Junta de Andalucía está poniendo en peligro. En este contexto ha criticado no solo la dependencia de la sanidad privada a la que la Junta ha sometido a la provincia, sino además los recortes que vendría aplicando en los últimos tiempos en los servicios públicos. Para Sanz, la política de ajustes del SAS no solo estaría afectando a la paralización de nuevos centros hospitalarios, sino además a un desmantelamiento progresivo de numerosos servicios sanitarios. Estamos ante un desmantelamiento continuo de servicios de recortes sanitarios que no estamos dispuestos a aceptar. Por eso, nosotros reclamamos un mapa de hospitales públicos en la provincia de Cádiz como exigencia irrenunciable para superar la dependencia de conciertos o de sanidad privada. Por último, ha mostrado su apoyo al alcalde de Bejer en sus movilizaciones para exigir la puesta en marcha del prometido charre para la comarca y se ha mostrado contrario a que se aprueben trueques de centros hospitalarios con la sanidad privada. Estas declaraciones las ha realizado Sanz durante la presentación de la campaña Afíliate Unidos por la Provincia, una iniciativa con la que los populares de Cádiz pretenden acercar sus sedes a la ciudadanía y hacerlos partícipes y corresponsables de planes y soluciones para los gaditanos. Según Sanz, tras la unidad de acción que su partido ha logrado a favor de la provincia, ahora se trata de incorporar la participación de más gaditanos en este proyecto común. La campaña se va a desarrollar durante el próximo semestre y espera pasar de los 18.000 militantes actuales a 22.000. Esta campaña tiene también una vertiente y un objetivo, aproximar, acercar cada día más la labor política al ciudadano, hacer al Partido Popular un partido cada día más abierto, más participativo y también más amplio y representativo de la sociedad. Y el PSOE presentará una propuesta al Pleno de la Diputación de Cádiz para que se destine el remanente económico del último ejercicio a un plan de empleo. Además de este asunto, Irene García se ha referido al nuevo presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno. García ha reclamado al dirigente popular que se posicione ante el Gobierno Central en la demanda de mayores inversiones para nuestra comunidad. El Partido Socialista presentará una propuesta al Pleno de Diputación para que se destine el remanente económico del último ejercicio a un plan de empleo. La secretaria del PSOE en la provincia ha defendido esta iniciativa que, entiende Irene García, debe poner el foco en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. El desarrollo de un plan extraordinario de conservación de caminos públicos en el medio rural y, por otro lado, el desarrollo de un plan extraordinario de empleo municipal que puede responder de forma directa a las necesidades de todos y cada uno de los municipios. El superávit de la Diputación de Cádiz en 2013 es superior a los 16 millones de euros, un remanente que, a raíz de la reforma legislativa del Ejecutivo Central, puede dedicarse a inversiones con la condición de que sean sostenibles desde el punto de vista financiero. En este sentido, los socialistas se elevarán al Pleno de este miércoles una moción para que el remanente se destine a un plan extraordinario de empleo. Por otra parte, la secretaria socialista se ha referido al nuevo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. García ha reclamado al dirigente popular que se posicione ante el Ejecutivo Central en la demanda de mayores inversiones para la comunidad andaluza. Demandar un plan de empleo para la comunidad autónoma, demandar carga de trabajo para los castilleros gaditanos y demandar lo mismo que están haciendo sus compañeros con mejor éxito en otras comunidades para el desarrollo de las infraestructuras, especialmente ferroviarias. En este sentido, denuncia Irene García que el corredor ferroviario del Levante recibe mayores inversiones de fomento frente a las necesidades que plantea la socialista para el desarrollo de infraestructuras ferroviarias de la provincia. Izquierda Unida, Comisiones Obreras y la Plataforma Social de Cádiz convocan una concentración contra el peaje de la autopista AP4. La movilización será el próximo 18 de marzo a las 10 y media de la mañana en el propio peaje. Izquierda Unida junto a Comisiones Obreras y la Plataforma Social de Cádiz han convocado una concentración contra el peaje de la autopista. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas, ha señalado que tras las propuestas y proposiciones presentadas tanto en el Parlamento Andaluz como en el Congreso de los Diputados, es hora de pasar a la acción por el desarrollo de la provincia. Igual que hicimos el 28 de febrero, a la vez que celebramos el Día Institucional del 28 de febrero, salimos más de 20.000 andaluces a la calle a reivindicar un cambio en las políticas que se están aplicando. Pues lo mismo pensamos el Día de la Provincia y por eso el Día de la Provincia para nosotros es un día de reivindicación, de movilización y en ese sentido estamos también desde Izquierda Unida muy satisfechos que hayamos llegado a este nivel de confluencia. Por su parte, la secretaria de Comisiones en Cádiz, Lola Rodríguez, ha destacado que la eliminación del peaje ofrecería amplias posibilidades a la provincia en materia de logística y desarrollo empresarial. Necesita de inversión, necesita de savia nueva, de empresas que vean atractiva a esta provincia para salir de la situación de desempleo en la que nos encontramos. Indudablemente, tenemos que decir que es la única provincia de Andalucía que se ve grabada con este peaje. La movilización se realizará el próximo 19 de marzo a las 10 y media de la mañana en el propio peaje. Y la Junta de Andalucía defiende la opción de los terrenos de Altadis para la futura ciudad de la justicia de Cádiz. El delegado del Gobierno regional entiende que el uso administrativo de estos suelos podría ser una opción viable para unificar las sedes judiciales de la capital. La Junta defiende la opción de los terrenos de Altadis para la futura ciudad de la justicia de Cádiz. El delegado del Gobierno regional en la provincia ha explicado que la empresa Imperial Tobacco acudió a la Junta para ofertar los terrenos de su planta en zona franca a la Administración andaluza. López Gil entiende que el uso administrativo de estos suelos, por sus características y funcionalidad, podría ser una opción viable para unificar las sedes judiciales de la capital en la antigua tabacalera. Y nosotros no descartamos nada, pero nada significa nada, no la Ciudad de la Justicia sino ninguna otra opción dentro de las diferentes necesidades de expansión que tiene la Junta de Andalucía, simplemente. Pero que esa es una posibilidad, lo es, que se va a estudiar cuando veamos a la empresa. La alcaldesa, por su parte, criticó la opción planteada por la Junta para cambiar el proyecto de Ciudad de la Justicia y adaptarlo a estas oficinas de Altadis en proceso de desmantelamiento. López Gil ha replicado que cualquier posible uso de estos terrenos se hará de forma consensuada con el Ayuntamiento y critica la postura expresada por la dirigente municipal. Si no existe problema urbanístico y es bueno para Cádiz, sinceramente, se me escapa al menos que no hablara como alcaldesa sino que hablara, como decía, como presidenta de la zona franca, con lo cual entiendo en este caso el miedo que tienen a que se le pudiera quedar vacío muchos de sus espacios en esta ciudad. Por su parte, el presidente del PP en Cádiz ha lanzado duras críticas a la opción de la Junta de trasladar la Ciudad de la Justicia a la antigua tabacalera. Sanz entiende que se trata de una maniobra de distracción tras más de una década con el proyecto paralizado. Cumpla con los compromisos adquiridos de poner en marcha las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y que no invente más excusas porque la última propuesta en torno a los terrenos de Altadix pues no pueden ser más que considerados con una nueva excusa pero también una nueva tomadura de pelo. La empresa Imperial Tobacco está elaborando un plan sobre la funcionalidad de estas instalaciones de zona franca ya en desuso. Un documento que trasladará a la Junta para que estudie el posible alquiler de parte de la fábrica como dependencias judiciales. Y en San Fernando solicitud al consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta para solicitar una reunión con los padres y madres de los alumnos de la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen. En su escrito Loaiza matiza que la comunidad educativa rechaza el cierre de esta escuela infantil. Solicitud una reunión a los padres de la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando con el consejero Luciano Alonso con el objeto de abordar los planes que la Junta de Andalucía tiene para este centro de enseñanza. Desde el Ayuntamiento isleño se están tomando medidas al respecto con una carta remitida desde la Alcaldía ya que la comunidad educativa rechaza el cierre de esta escuela infantil alegando que sigue existiendo demanda de escolarización. Loaiza ha anunciado también que el grupo parlamentario del Partido Popular presentará esta misma semana en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para evitar el cierre de la escuela infantil. Porque está claro que la delegación de Cádiz no tiene intención de llegar a ningún acuerdo ni de resolver el problema o ya tiene una decisión tomada que no es la que los padres y la comunidad educativa entienden que debe ser y creo que tiene que sobrepasar ya los límites de la provincia para que sea el consejero el que tome decisiones en ese sentido y para que sea la consejería la que tome decisiones en ese sentido. El regidor isleño también ha lamentado el anuncio realizado por la Junta de Andalucía sobre la ejecución de siete nuevas actuaciones del Plan Ola en la provincia de Cádiz y que no contemple ninguna de ellas para la ciudad de San Fernando cuando precisamente el ayuntamiento ha solicitado en noviembre del 2012 a la Delegación Provincial de Educación que se incluyeran obras de mejora en los colegios Vicente Tofiño y Eritella. Loaiza ha expresado también su malestar por el retraso que además viene acumulando algunas de las actuaciones previstas y que no se han llevado a cabo como la reforma del Instituto Botánico y de los colegios Cecilio Pujazón y Juan Díaz de Solís. Por lo tanto, nuevamente la Junta de Andalucía con San Fernando no se porta como debe y nadie nos defiende en la Junta de Andalucía. Nadie nos defiende. Parece ser que los concejales y hoy se ha demostrado que tenemos del Partido Socialista de Izquierda y Unidad están más preocupados de defender a la Junta de Andalucía y los criterios de la Junta que hacer de concejales de San Fernando. Eso está claro. Claro que hay muchos de ellos que cobran de la Junta de Andalucía y eso puede ser. Que como cobran de la Junta de Andalucía es mejor defender los intereses de la Junta que no defender los intereses de los escolares de San Fernando. Finalmente, José Loaiza ha solicitado en otras dos misivas al Ministerio de Cultura y a la Presidencia de la Junta de Andalucía para solicitar sendas reuniones. Con el objeto de abrir a la máxima participación de ambas instituciones en el futuro espacio de Camarón. Una vez firmado el convenio con la familia con el que se cedía el patrimonio del artista a la ciudad. Vamos con los deportes con el Cádiz pero en este caso con malas noticias. El conjunto amarillo cayó derrotado dando su peor cara lejos del Carranza. El Cádiz no termina de dar disgustos a su sufrida afición. Tras solventar los partidos en Carranza con relativa facilidad ayer nuevamente fue vapuleado por el filial de la Almería cayendo derrotado por tres goles a cero. En un terreno de juego en excelente estado con una temperatura muy agradable y frente a un rival que lucha por salir de las posiciones de descenso los de Raúl Agné no supieron imponerse en ningún lance del juego a los jóvenes jugadores locales. El mal menor podía ser el empate tras bajar el ritmo a los almerienses en la segunda mitad pero una falta innecesaria al borde del área provocó el primer gol materializado por Dani López. A renglón seguido otro fallo defensivo permite a la Almería ve incrementar el resultado por medio de Borja. El encuentro quedó sellado en el tiempo de prolongación tras otras pérdidas de balón que aprovechó Machín para poner el 3 a 0 definitivo. Bueno, yo creo que hoy no hay explicación ninguna el rival ha sido muy superior durante todo el partido a nosotros en este caso pues bueno hay que felicitar a Almería por el partido que ha hecho que la verdad que ha sido justo vencedor del partido y de nosotros pues bueno es una cosa ya que yo creo que ya es crónica en el sentido de que el equipo prácticamente es el mismo equipo que la semana pasada el que ha jugado en casa solemos estar de 10 incluso vamos pasamos por encima de los rivales y fuera de casa parece que hayan cambiado el equipo totalmente. El equipo entrenó esta mañana y tendrá jornada de descanso como es habitual el martes para regresar el miércoles para comenzar la preparación del partido ante el otro filial en esta ocasión el Córdoba B el próximo domingo a las 5 de la tarde en el nuevo estadio Carranza y les hablamos del campeonato de Andalucía absoluto de natación que se ha celebrado en Cádiz este fin de semana y que ha puesto de relieve la preparación de la capital para acoger este tipo de encuentros deportivos. Con una sencilla ceremonia de entrega de premios los mejores nadadores de la comunidad se han despedido de la piscina ciudad de Cádiz tras participar en el 28º campeonato andaluz de natación durante el pasado fin de semana. Por clubes destacó el nivel exhibido por los representantes del Mairena el mejor en la clasificación global tanto los hombres como las féminas seguido por el navial y el náutico de Sevilla. Hace bastante tiempo sin competir desde enero y bueno creo que ha sido un programa bastante ambicioso porque hemos dado bastantes pruebas tres pruebas individuales con cuatro relevos más las finales de las pruebas individuales y la verdad que hoy estoy en low battery como decimos pero la verdad que ha ido bastante bien. En cuanto a la actuación de los nadadores gaditanos Conchi Vadillo sumó cinco medallas siendo la más laureada en la cita junto con la nadadora del Club Natación Bahía de Cádiz Ana Belén Crespo que se colgó la plata en los 50 metros mariposa y Eloy Sánchez del Natación Cádiz también plata en los 50 metros espalda. Y bueno la verdad que me está costando mucho volver a mis marcas pero ahora en casa la verdad que ha salido muy bien estoy más cerquita y tengo mucha más esperanza de hacerlo bien dentro de tres semanas en el Campeonato de España Open. El concejal de deportes Alejandro Varela presente en el acto ha destacado la fiesta deportiva vivida durante tres días en la capital gaditana que ha significado promoción para la ciudad y movimiento económico. La verdad que muy orgulloso de cómo ha sido todo el desarrollo y además el tener aquí a 300 nadadores con toda la gente que traen alrededor pues la verdad que son tres días que la ciudad de Cádiz pues se nutre de nueva gente. Todos han destacado la calidad de las instalaciones donde se ha disputado el torneo que cuenta con una de las dos únicas piscinas olímpicas que existen en Andalucía por lo que ya se postula como serio aspirante a nuevas citas de carácter internacional. Estados cinco años ya tengo que hacer otra cosa nos tengo que hacer otra cosa hemos quedado una cita con los políticos de esta ciudad para ver cómo podemos afrontar algo importante que para nosotros es una gran satisfacción poderlo hacer lo haremos seguro. Cierra de esta manera el torneo andaluz de natación absoluto con el que se clausura la temporada de invierno donde han participado 308 deportistas de 38 clubes diferentes. Vamos ahora con la información meteorológica. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz estabilidad con brumas y nieblas a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos soplarán del este flojos en el litoral rolando a flojos variables. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes altas y de evolución por la tarde en la sierra de Grazalema siendo poco nuboso en el resto. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios oscilarán entre los 23 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 7 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán flojos variables tendiendo a componente oeste por la tarde componente moderado en el estrecho. En Andalucía habrán intervalos nubosos de evolución por la tarde en las zonas montañosas con posibilidad de algún chubasco débil y es helado en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en el tercio oriental y las máximas sin cambios fluctuarán entre los 26 grados de máxima en Sevilla y los 4 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán flojos variables rolando a oeste de floja moderado por la tarde en el litoral mediterráneo y en el mar de Alborán. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. A partir de mañana pueden adquirir las entradas para los 15 espectáculos que se podrán en marcha en la Central Lechera del 4 de abril al 8 de junio. Una programación completa que tendrá como protagonistas a los más jóvenes talentos. Al ya tradicional ciclo de flamencos del siglo XXI y el recién estrenado de música independiente se suma en estos próximos meses una nueva iniciativa en la Central Lechera. El próximo 4 de mayo la sala más alternativa acogerá el primer concurso de danza de la ciudad gracias a la colaboración de la escuela El Garaje. Es la forma de contribuir a la promoción y desarrollo del sector de la danza pues incentivando y promoviendo la formación de futuros bailarines. Esa es la filosofía de este concurso de ya digo de la mano del garaje y cuya final pues tendrá lugar el próximo 4 de mayo en la Central Lechera. La programación de la Central Lechera continúa en este nuevo trimestre con el objetivo de promocionar a los jóvenes talentos pero también como alternativa cultural de las más diversas disciplinas artísticas una sala acogedora que tiene como principal característica la cercanía. Un espacio en el cual los más variados artistas de las más variadas artes escénicas pues les gusta por la cercanía porque son muchísimas los tipos de obras que se piensan para pequeños formatos no todo ahí al falla. A partir del 18 de este mes ya se pueden adquirir las entradas para los 15 espectáculos que se pondrán en marcha en la Central Lechera del 4 de abril al 8 de junio. Es todo por hoy volvemos mañana con más noticias. Muy buenas noches. Música 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 Música